Muy importante, se ponen en marcha protocolos como el protocolo para evitar el tema del suicidio. Sin lugar a dudas, el suicidio también es un tema como que muchas veces hemos querido apartar y no hablar de él, pero es una realidad de la sociedad y en concreto en las personas mayores lo es también y por tanto se va a implantar de forma, eso sí, a lo largo de un periodo de un año, un servicio que cuando pueda detectarse o se tenga dudas, un psicólogo atienda a esas personas y las pueda orientar.